Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. El político PRD espera que antes del 28 de junio, el Consejo Supremo Electoral les devuelva su personería jurídica. Huracán Elsa no provocará afectaciones directas a Nicaragua tras su paso por aguas del Caribe. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. ¡Gracias!